Buenos días, hoy les quiero compartir esta lindísima corona de Cristo en color verde y entre amarillo. Miren qué bonita está. Esta en el tiempo de primavera es un color amarillo, amarillo intenso, y ahorita está entre amarillo y verde. Miren qué bonita está. Esta planta ahorita en el tiempo de invierno requiere de poca agua. La podemos regar cada 30 días para que esté así de bonita y no se nos pudra. Los invito a que se suscriban a mi canal. Gracias y reciban muchas bendiciones y que tengan un excelente día. Hasta el próximo video.